Delia Itzel López Dueñas, de apenas 15 años de edad, se ha convertido en la Tamaulipeca más destacada luego de recibir el Premio Nacional de la Juventud 2015 a manos del presidente Enrique Peña Nieto. Es un premio que muchos quisieran tener, allá nos dieron dos días de pláticas de trabajo para que nos conociéramos entre todos los galardonados y propusiéramos cosas para mejorar, entonces fue una experiencia muy padre poder convivir con todos y dar nuestro punto de vista y pues ahí nos estuvieron comentando que ahora es una gran responsabilidad que muchos jóvenes nos iban a estar siguiendo y que teníamos que apoyarlos y motivarlos. para que ellos también puedan conseguir este tipo de reconocimientos. La estudiante victorense que cursa el bachillerato en la especialidad de mecatrónica fue reconocida por haber presentado el proyecto denominado el basurero para reciclaje automático selectivo. Asegura que seguirá trabajando en otros temas que pueden ser de interés colectivo. Ahorita estoy desarrollando mi tercer proyecto y pues en septiembre empiezan los concursos y entonces a ver cómo me va con él. Es un proyecto para la agricultura, para tratar de enfrentar las plagas en los cultivos. Otros logros obtenidos por la estudiante tamaulipeca fueron los cinco primeros lugares en ciertámenes a nivel nacional, además de representar a nuestro país en el Certamen de Ciencia y Tecnología 2013 en la ciudad de Lima, Perú. La estudiante considerada como niña genio ha recibido múltiples reconocimientos por autoridades gubernamentales, legisladores locales y federales. Telediario, Víctor Muñiz.